Y es el Vengas Y te estaré esperando y no me cansaré jamás 18 de noviembre, un año del 2014 Se me fue una persona que mi familia conoce Entone todas mis letras hacia tus canciones Todos esos consejos me ha servido de a montones Ya va noches que le he soñado Ya llegará mi día y usted me estaré esperando Llorando, correr y la tomaré de la mano Quiero contarle todo y lo mucho que le he extrañado Voy a que le he extrañado, me siento derrotado Me siento cadisbajo y he tenido días malos No ha habido tiempo bueno, no me siento tan contento Difícil escribirte con lágrimas escurriendo Lo siento, no he podido estar sin ti Tu sonrisa en mi recuerdo es lo que me hace feliz Y es decir, que si vuelves algún día Con los brazos abiertos estará una gran familia Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Nunca te he podido olvidar, así de simple Las últimas palabras que me dijiste Tantos recuerdos se quedan tan clavados Y eso que siempre te estoy soñando Te he estado soñada de una manera perpetua Tan seguida que casi ya me encela Mi mente ya se queda quieta y pienso en ti Quiero que siempre tú estés aquí Bam, yo Yo es el Benjas Bam, yo, yo, yo Desde la casa de la Real Pan Z, Zabala Records Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Y te estaré esperando y no me cansaré jamás Gracias.